Tenga cuidado con mi banda Pongan atención señores Bienvenido a Apsky En esta serie de videos te voy a mostrar Cómo configurar el módulo de torre de control Y crear la aplicación de Apsky Seguridad En este contexto vamos a hacer la configuración Para que se haga el seguimiento de los guardias de seguridad Vamos a dar de alta las diferentes torres de control Vamos a establecer el rango por el cual el radio Por donde vamos a hacer el monitoreo Y prácticamente te voy a mostrar también Cómo realizar la configuración de administradores Gestionar los motivos de por qué alguien Deja una torre de control Entre otras funcionalidades Como podemos ver Dimos de alta el siguiente Torre de control Y aquí está uno de los usuarios cerca de la torre Esto es en tiempo real Por lo tanto se puede hacer el monitoreo de cada una de las torres Sin ningún problema Te voy a dejar en la descripción del video El link para que puedas descargar los recursos Y sigas el tutorial paso a paso Vamos a crear la aplicación Para ello iniciamos sesión en Apsky Escribimos el nombre de nuestra nueva aplicación Y le damos en crear Lo siguiente es configurar el diseño Para ello nos vamos a la pestaña de diseño Establecemos en este caso la plantilla vacía En la parte de la botonera elegimos la número 9 Para que tenga esta apariencia el menú Para ir a los diferentes módulos Y si descargaste los recursos Puedes subir la siguiente imagen Para utilizarla como fondo para todos los módulos También puedes establecer que esta imagen Sea el mismo fondo para todos los módulos Haciendo check en esta opción Podemos establecer también que la moneda sea el peso mexicano Idioma por default español de México Y también podemos establecer alguna fuente Como la de Montserrat Lo siguiente es establecer los colores Que va a tener nuestra aplicación Para ello tenemos prácticamente tres opciones La primera de ellas es ir a la parte de la sección de colores Y utilizar la herramienta que aparece aquí en Apsky Prácticamente tendríamos que seleccionar alguno de los elementos Por ejemplo los botones Y podemos modificar el color del texto El fondo y el borde Simplemente damos clic sobre este cuadro Y modificamos el color También podemos hacerlo más transparente O menos transparente Esa sería la primera opción y la más sencilla La siguiente es irnos a la parte inferior Y si tienes conocimientos de CSS Pues prácticamente aquí escribir el CSS También puedes irte al menú que viene en la parte de la izquierda Donde dice utilería CSS codes Aquí puedes buscar por ejemplo Ciertos fragmentos de CSS como de mi cuenta Del lado izquierdo es como viene originalmente Y del lado derecho es como quedaría con este fragmento de código Simplemente copiamos desde este botón Lo pegamos en esta sección Y le damos en el botón de guardar Lo siguiente vamos a dar de alta El módulo de torre de control Para ello nos vamos a la pestaña de módulos Y buscamos el módulo de torre de control Le damos clic y listo Lo siguiente es establecer la configuración de Twilo Recordemos que para la parte de las notificaciones Vamos a utilizar la API de Twilo Para hacer el envío de SMS Para ello el primer paso Pues es tener una cuenta activa en Twilo El segundo es irnos a la parte donde dice configuración de la aplicación Esta información la sacaríamos de la siguiente manera En la parte de la consola de Twilo Aquí podemos establecer o sacar el SID Y también el token Por cuestiones de seguridad Pues no voy a mostrar el token para esta cuenta Pero prácticamente aquí lo obtendríamos Y lo estableceríamos en esta parte Para la parte del SIM Nos iríamos a donde dice teléfonos y números verificados Prácticamente aquí tienes que verificar tu número Le darías aquí en este botón Y pondrías aquí la alada de tu país El número Y alguna de las opciones para validarlo por SMS O también por llamada Prácticamente aquí pondrías tu número Después la zona horaria Y podrías habilitar todas estas funcionalidades De parte de la aplicación Para que se pueda hacer chat entre los usuarios La parte de correo llamada Y también por WhatsApp Lo siguiente es definir los motivos Por los cuales un usuario puede dejar la torre de control Para ello nos vamos a la pestaña que dice Gestionar motivos Y aquí daríamos de alta a todos ellos Prácticamente a través de este campo Y le daríamos en guardar Cuando ya agregamos uno Podemos editarlo Y también eliminarlo sin ningún problema Lo siguiente es dar de alta Los diferentes torres de control Para ello nos vamos a la pestaña que dice Administrar torres Prácticamente vamos a dar de alta Estas cuatro que vienen aquí Para efectos de este video Solamente voy a dar de alta el primero Y le damos aquí donde dice Añadir nueva torre Ya precarga alguna información Como el título, descripción, la dirección También la parte del temporizador Si queremos temporizador o no También cuantos minutos El radio en el que se va a estar haciendo El monitoreo En este caso de la torre de control Y también si queremos que se habilite el chat Para administrador cliente Y entre clientes También podemos establecer un icono Esto es bastante útil Porque en el mapa En lugar del iconito normal Nos va a aparecer la imagen que hayamos subido Si todo está bien Le damos en guardar y listo Lo siguiente es definir el tiempo Que va a estar disponible Cada torre de control Para ello nos vamos a la pestaña De administrar torres Y en las torres que hayamos dado de alta Le damos en este icono de tiempo Prácticamente yo los estoy haciendo disponibles 24-7 Para cada día de la semana Les establecí este tiempo Entonces en tu caso Aquí puedes establecer el horario Cuando van a estar disponibles Las torres de control Lo siguiente es establecer Quien de los usuarios registrados Es administrador Para ello nos vamos a la pestaña Que dice controladores o administradores Prácticamente seleccionamos el módulo Después nos vamos A la pestaña que dice Controladores o administradores Aquí nos va a aparecer una lista De todos los usuarios que están creados Si lo queremos hacer administrador Simplemente le damos en este botón Y le damos en aceptar Esto va a hacer que se establezca ahora Como administrador Y le va a dar privilegios Para que desde la aplicación Pueda hacer modificaciones De agregar nuevas torres Cambiar los horarios Y también hacer la parte del monitoreo También otra de las funcionalidades Interesantes es que podemos Establecerle un icono A cada administrador Esto es muy importante A la hora de hacer el monitoreo Ya que este icono Sería el que aparecería en el mapa Para poder dar de alta A un usuario A una torre Prácticamente nos vamos a la parte Donde dice controladores o administradores Aquí podemos ver A cuáles ha sido dado de alta Y si queremos añadirlo a otra Le damos en el botón de más En este caso ya está dado de alta Todas las torres Por lo tanto ya no hay ninguna disponible Prácticamente ya está enlistado a todas Entonces prácticamente eso serían Los pasos para poder añadir un usuario A una torre de control Lo siguiente vamos a revisar La parte de los mensajes Prácticamente si habilitaste La parte de los mensajes En la configuración de la aplicación Y también cuando diste de alta La torre de control Le pusiste que puedan Conversar entre usuarios Y también entre administrador Y usuarios Podrías utilizar esta funcionalidad Sin problemas Prácticamente aquí Como administrador de la aplicación Seleccionarías Que administrador eres Que torre de control Y seleccionarías algún usuario Desde el punto de vista del usuario Pues prácticamente le llegarían Sin problema los mensajes Entonces Esto lo podemos habilitar Entre administrador Y usuario Y también entre usuarios También podemos establecer el fondo De una imagen de fondo O un background Prácticamente nos vamos a la pestaña de fondo Es muy importante recordar Que si activaste Que una sola imagen Pueda ser la misma Para todos los módulos Pues no podrías modificarlo Tendrías que cambiarlo Desde la parte de diseño Y ahora si subir el fondo Con estas dimensiones También para la parte de monitoreo Acerca de los registros O los logs Podemos irnos al apartado Que dice registros Podemos seleccionar el cliente Al que queramos monitorear O analizar Que es lo que ha hecho Poner un rango de fechas Y darle aquí en obtener datos Nos va a aparecer Prácticamente en que torres de control Ha estado y en que posición Y también si se ha salido Por qué motivo Vamos a dar de alta ahora El módulo de botón de pánico Para ello buscamos aquí El módulo y le damos clic Ahora toca el turno De hacer la configuración Para ello nos vamos Prácticamente al módulo Es la única sección que aparece La llenamos de la siguiente manera Y le damos en guardar Lo siguiente es establecer el nombre Y los iconos de la aplicación Para ello nos vamos a la pestaña Que dice aplicar Cambiamos el nombre Ponemos una imagen Un icono de 256 128 y 512 Le damos en guardar Y listo También opcionalmente Podemos poner un color Para cuando lleguen las notificaciones Se vea de esta manera Y por último Configurar el splash screen Que prácticamente es La primera imagen Que va a aparecer Cuando abramos la aplicación Si descargaste los recursos Pues prácticamente Estos serían Los archivos Para esta aplicación Lo siguiente Vamos a activar nuestra aplicación Nos vamos aquí a publicación Prácticamente es para poder generar El código fuente Ya que como no está activa No podemos hacerlo Le damos aquí en activar La aplicación En mi caso Ya tengo una suscripción activa Por lo tanto Voy a darlo de alta En esta sección En tu caso Sería que Revises la parte inferior Para que contrates Algunos de estos paquetes Yo voy a añadirlo A esta sección Y le doy en guardar Si todo está bien Me debe de aparecer La siguiente pantalla De éxito Le damos en clic aquí Y ya podemos ver Que nuestra aplicación Está con una suscripción activa Le damos en editar Y posteriormente Nos vamos a la parte De publicación Para ver que Ya tenemos activos Los botones Para generar El código fuente De Android IOS Y también El APK Y el punto Doble AB Para poder monitorear Una torre de control Y los usuarios O conductores Que se encuentran Registrados en ella Podemos ir a la pestaña Que dice Conductores de torre Lo primero que hay que hacer Es seleccionar La torre Que queramos monitorear Yo voy a elegir La siguiente Y aquí nos aparece Los conductores O los usuarios Que están dentro del rango De la configuración De esa torre En este caso Nosotros configuramos Que esta torre Tuviera un radio De un kilómetro Es decir Solamente vamos a ver Aquellos conductores Que estén en ese rango Si alguien está A más de dos kilómetros Del radio Prácticamente Más de un kilómetro Perdón Prácticamente No se vería en el mapa Entonces Es importante Que lo sepas Para que A la hora de configurar Puedas establecer Tu umbral Entonces De esta manera Se vería Aquí aparece el nombre Desde el punto de vista Del conductor O de A quien En este caso Del guardia de seguridad Pues prácticamente Vería esto Si quisiéramos Salir de alguno De ellos Podemos Prácticamente Hacer lo siguiente Poner por ejemplo El motivo De por cual Se está dejando La torre Y listo Lo siguiente Pues es Analizar la parte De los logs De registro Podemos irnos Por ejemplo Este de acá Podemos establecer Los siguientes rangos Y darle En este botón Aquí podemos ver Que ya se eliminó De la lista De las torres A visitar Y aquí podemos ver El registro De cual es el motivo De por que se fue Y el log De la lista En los torres En las que se encuentra Te dejo Este QR Para que te puedas Unir a la comunidad De Apps Quien Ella vas a poder Encontrar Diferentes recursos De como mejorar Tu aplicación Y todo lo relacionado Con crear Aplicaciones Sin código Y así es como Se crea una aplicación En tiempo récord Para ver el resultado Puedes visitar Nuestro perfil De Play Store Y revisar Esta u otras Aplicaciones Si tienes dudas Adicionales Puedes contactarte Con nosotros Por los diferentes Medios Y en breve Resolveremos Tu pregunta También te puedes Unir a nuestro Grupo de Whatsapp O también Registrarte En nuestro sitio De comunidad De Apps Quien Donde podrás ver Ejemplos prácticos E información Útil Para tu aplicación Gracias por tu atención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!